Hoy en Aprender la Tele ¿Alguna vez han escuchado de la importancia de tener en equilibrio nuestra mente y cuerpo? Cuando están tristes o decaídos, ¿saben en dónde podemos encontrar apoyo? Aprendamos sobre nuestros sentidos, los valores y cómo sembrar afectos. Aquí comienza Aprender la Tele Aprender la Tele ¡Ya llegaron las niñas y niños, Pancho! Gracias, Wester, gracias. Disculpa. Y disculpen ustedes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Aprender la Tele. Perdón, lo siento. Estoy un poquito despistado. Les voy a contar. Lo que pasa es que tengo un fuerte dolor de cabeza y la verdad no sé por qué. Estaba tratando de hacer una recapitulación de qué hice en el día para ver si algo de eso me hizo daño y no. Les voy a contar. Me levanté temprano, hice ejercicio porque es muy bueno para nuestro cuerpo. También tomé un buen desayuno porque es la comida más importante del día. Almorcé muy bien, cuidando de que mi plato esté muy nutritivo, que tenga toda la pirámide alimenticia. Y no entiendo por qué me siento así. Me duele mucho la cabeza. Pero ya continuamos con el programa, chicos. No sé, profe. Hola, Pancho. Hola, chicos y chicas. ¿Cómo están? Estoy emocionada por el programa del día de hoy, por las clases que tenemos hoy. Qué linda. Pero, Pancho, ¿te sientes bien? Sí, profe. Me siento perfecto. No, no. No me siento bien. No soy sincera. ¿Qué te pasa? Profe, ¿puedo contar con usted? Claro. Uno, dos, tres. No, me tiran, no me tiran. No, no. Le voy a contar en serio. Mire, lo que pasa es que tengo un dolor de cabeza que parecen dos. Oh, ¿y por qué? No lo sé. Yo me levanté temprano, hice ejercicio, comí un buen desayuno, luego almorcé muy bien nutritivamente. Y no entiendo por qué me siento así. Me duele la cabeza. ¿Hiciste todo eso, Pancho, hoy? Sí, profe. ¿Y, Pancho, tomaste agua? Ahora que me doy cuenta luego de hacer ejercicio, no, no tomé agua. Ahora entiendo, Panchito. Nuestro cuerpo necesita agua para estar en equilibrio, en armonía. Y si no le das agua, nuestro cuerpo reacciona. Provocamos el caos, Panchito. Ajá, así como me siento yo ahora en este momento. Mi cabeza está caótica. Bueno, Panchito, ¿a tomar agua? Sí. Porque vamos a empezar. Muy bien, profe. Pero antes, antes de irme a tomar el agua, cuénteme, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Ah, eso es una sorpresa. Así que primero tomar agua, Pancho. Está bien. ¡Agua! 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 Por favor, Beatriz, emperatriz. Te he cuidado toda esta semana y no creces. ¿Qué es lo que sucede? Ah, te falta, ¿verdad? ¿Quieres que te cante, picarona? ¿Cómo échate flores? Si eres un jardín, con esos... Empezó la clase, por favor. ¿Qué haces, Pancho? Profe, poniéndole un poco de alegría, cantándole a mi planta para que crezca y no crece. ¿Qué necesitaba la planta para crecer? Agua. ¿Ya? Sol. ¿Le pusiste al sol? Sí, pero apenas le puse dos minutos, es que hace una hora le hice... Ok, hay que ponerle un poco más en los rayos del sol. ¿Y qué más? Tiempo. Tiempo. ¿Ha pasado tiempo? No. Todavía no, entonces todavía hay que tener mucha paciencia, chicos. Hay que tener mucha paciencia. Recuerda, te cuento, Panchito, yo llevé esto a mi casa. Y como me encantó hacerlo con ustedes, yo compartí esta actividad con ustedes, también la compartí en mi casa. Y nos divertimos mucho en familia. ¡Qué hermoso! Como no podemos salir porque tenemos que cuidarnos, lo hicimos en casa igual con vasitos y cuando crezcan nos vamos a transplantar. ¡Ja, ja, ja! Así como estamos haciendo nosotros. Mire, por ejemplo, estas sí están creciendo, poco a poco. Tengo algunas más allá en casa igual para hacer. Muy bien, entonces, Pancho, vamos a tener un poco de paciencia. Paciencia. Así que paciencia ustedes también, chicos, en casa. Pero te cuento, descubrí que este momento en familia es genial. Genial, genial. Pancho, ¿qué momentos en familia tú compartes que te llenan así el corazón, que te sientes en paz, que te sientes con mucho gusto de compartir? Mmm, cuando nos reunimos con toda la familia. ¿Pero en qué momento? Profe, los domingos. ¿Qué hacen los domingos? Los domingos, a veces los abuelos siempre nos reúnen para hacer deporte, para cocinar algo y todos ponemos de parte. La pasamos súper. Ah, ¿sabes qué? Mi momento favorito en la casa es cuando vamos a lavar los platos. Hay el momento en que dices, yo voy a lavar, mamá va a secar los platos y mi hermano comienza a guardar. Entonces, me encanta porque es un momento en que además que estamos ocupados, estamos conversando y nos hacemos bromas. Es mi momento favorito. Uno de mis momentos favoritos porque hay muchos. Y sabe que es lindo que están trabajando en equipo. Y como usted dice, conversan. Yo creo que ahí uno se entera de tantas cosas. Y ¿sabes qué? Yo les tengo mucha confianza. Que ese es el momento en el que yo les cuento mis problemas o también las cosas bonitas que me han pasado. Exacto. Hay que aprovechar cada uno de los momentos que nosotros tenemos en casa con nuestros familiares para poder conversar, apropiarnos también de lo que ellos sienten. Lo que hablamos siempre, empatía. Ajá, empatía. Chicos, ustedes en casa, ¿tienen esos momentos en los que disfrutan compartir con los miembros de su familia? ¿Has identificado, Pancho, personas especiales en tu vida? Esas personas con las que te sientes a gusto conversar y les cuentas tus problemas. Claro que sí, profe. Yo tengo un gran amigo que no vive aquí, vive en Paraguay. Es mi gran, gran, gran amigo, profe. Ajá, y aunque no está cerca, también tienes confianza con él. Sí, es como parte de mi familia. Ah, muy bien. Chicos, es importantísimo que ustedes conozcan, identifiquen los miembros de su familia, pero también las personas de confianza, aquellas con las que se sientan muy cómodas. ¿Qué les parece si hoy día buscamos momentos en familia importantes para mantener el equilibrio? A ver, respira, Pancho. Inhala, exhala. Muy bien. Momentos que nos tengan así, que nos relajen y vamos a identificarlos. Este es el juego para el día de hoy. ¿Qué te parece, Pancho? Me parece excelente. Profe, voy a listar todas las cosas y voy a traer el resto de plantas que tengo para que salgan estos brotecitos maravillosos. Yo te voy a ayudar, ¿ya? Gracias, profe. Me las da cuidando, me las da cuidando. Cuidado, verás, Beatriz. Eso. Chicos, antes de empezar, ¿qué les parece si despertamos nuestros sentidos? ¡Claro que sí! Despierta sentido, despierta sentido, despierta sentido. No, Panchito, hay una forma mucho más divertida. A ver. Pero primero, ustedes saben lo que son los sentidos. Sí, profe, lo sabemos. Pero vamos a averiguar a quién sabe el concepto exacto. ¡Webster! Oye, loco, ¿qué son los sentidos? Sentidos. Cada sentido está formado por un grupo de células especializadas que detectan sensaciones por medio de receptores. Por lo general, se consideran que los seres humanos contamos con cinco sentidos, los cuales son oído, vista, olfato, tacto y gusto. Gracias, Webster. ¿Tú sabías que teníamos esos cinco sentidos? Ajá, ajá. Ajá, muy bien. Entonces, los vamos a despertar el día de hoy. Y como toda la semana hemos hablado acerca del equilibrio, lo vamos a hacer ahora también poniéndonos en equilibrio con nuestro cuerpo. Vamos a despertar nuestros sentidos poniéndonos en equilibrio. Ajá, yo les tengo un ejercicio muy divertido. A ver, primero van a buscar igual un lugar cómodo, ¿ya? Donde, de preferencia donde estén ustedes solos, porque a veces es importante darnos nuestro espacio para estar solos. Pueden sentarse como estamos Pancho y yo en el piso o en una silla o recostarse también. ¿Ya? ¿Estamos listos? ¡Bien! Muy bien. Ustedes tienen que cerrar los ojos y escuchar solo mi voz. Una, dos, tres. Muy bien. Solo vamos a despertar el sentido del oído. Escuche. Que hay a su alrededor. Que sonidos. Las voces. ¿Ya? Ahora vamos a despertar el sentido del olfato. Inhalamos. Exhalamos. ¿Qué aromas hay a su alrededor? Tal vez algún perfume, tal vez algún aroma agradable, puede ser un desagradable tal vez, tal vez alguien está preparando la cena. Sienta, despierte el sentido del olfato. Bien. Vamos a despertar el sentido del tacto. Y para esto vamos a traer a una hormiguita. No se muevan, no se muevan. Ahora, ustedes tienen que estar completamente congelados porque esta hormiguita va a comenzar a subir por su pie. Sube, 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 sube. Está en su talón. ¡Cuidado! Si se mueven, la hormiguita se puede caer y se va a lastimar. Y no queremos lastimarlo. Sube, sube, sube. Está en la rodilla. Cuidado, no se muevan, no se muevan. Sube, sube, sube y está llegando a su estómago. Cuidado. Contenga la respiración porque si respira muy fuerte se puede caer. Sube, sube por su pecho. Está por su cuello. Cuidado, no se rían. Cierren la boquita porque va a pasar por su boca, por sus labios. Está subiendo por los ojos. No abran los ojos. Y la hormiguita llega a la punta de la cabeza. Está ahí. Así que usted, sin abrir los ojos, con mucho cuidado, sostenga a la hormiguita. Sosténgala. Y bájele de la cabeza. Y le va a dejar que se vaya porque es un ser de la naturaleza y necesita vivir. ¿Ok? ¡Ajá! Ese era un piejito. Ahora vamos a despertar el sentido de la vista. Así que abran despacio sus ojos y no podemos hablar. Solo vamos a mirar. Mire arriba. ¿Qué hay arriba? El techo, el cielo. Mire los colores. Mire a un lado. ¿Qué tiene? Ventanas, paredes. Tal vez alguna persona está a su lado. Mire al otro lado. ¿Qué colores le rodean? ¿Qué formas le rodean? ¿Ya? Mire al frente. ¿Ya? Muy bien. Despertamos. Cuatro sentidos. ¿Nos falta uno? ¡Ajá! El sentido del gusto. Así que va a imaginar que está comiendo lo que más le guste. ¿Cuál es su comida favorita? Siéntala. ¿Ya? Se está derritiendo en su boca. La lengua está saboreando. Cuando a nosotros nos gusta algo, secretamos saliva. Sienta el sabor dulce, ácido. Le va a masticar suavecito, suavecito, suavecito. Y se va a tragar despacito. Sienta cómo va su estómago. ¡Qué delicia! Vamos a inhalar. Inhale. Exhale. Muy bien. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo te sentiste, Panchito? Profe, estoy lleno. ¿Lleno? Lleno. ¿Despertaste los sentidos? Claro que sí. El tacto. ¡Ay, esa hormiguita! Me caminaba por todo el cuerpo. El olfato. Alcanzaba a oler todos los dolores agraves y desagradables. La visión. Ahora veo muy bien los colores, los contrastes, las luces, las sombras. Profe, qué genial. Ajá. Ustedes pueden hacer este ejercicio las veces que quieran en casa. Y pueden enseñarle también a hacer a otras personas, a sus amigos, a sus familiares. Es una forma de mantenernos en equilibrio. A veces estamos tan acelerados que no nos damos cuenta de las cosas maravillosas que tenemos a nuestro alrededor. Lo que podemos escuchar, lo que podemos ver, lo que podemos sentir, lo que podemos saborear. Exactamente. ¿Y así estamos en equilibrio? Estamos en equilibrio. Y como ya está nuestro cuerpo en equilibrio y despertamos nuestros cinco sentidos, ahora sí, les tengo un proyecto muy lindo. Guau. ¿Qué será? Yo sé que en casa ustedes tienen momentos que disfrutan mucho, ¿verdad? Claro. ¿Qué momento disfrutas tú, Panchito? Por ejemplo, yo disfruto cuando tengo una buena conversación con mi hermano. Ah, yo disfruto, ah, les voy a hacer un juego para que ustedes adivinen mi momento, el que yo disfruto en mi casa. A ver, ¿qué estaré haciendo? Está comiendo. Ah, es uno de mis momentos favoritos, el comer en familia. Porque a veces no tenemos mucho tiempo, pero el momento de comer, nos sentamos, conversamos y disfrutamos de lo que preparamos. Es uno de mis momentos favoritos. Qué hermoso. Hagamos una lluvia de ideas, chicos. A ver, piensen ustedes, ¿qué momentos en familia disfrutan más? No pueden ser los mismos que Pancho y yo, porque somos personas diferentes. ¿Qué momentos en familia disfrutan? A ver, pensemos. Pancho, ¿un momento que disfrutas en familia? Por ejemplo, yo disfruto cuando le leo cuentos a mi sobrina. Ah, qué hermoso. Yo disfruto mucho cuando voy de visita a la casa de mis papis y nos sentamos a conversar. Ese momento disfruto mucho porque como ahora no los puedo ver mucho, aprecio bastante ese espacio. ¿Qué otro momento? Yo disfruto mucho cuando cocino para mi familia. Ah, muy bien. ¿Ya tienen identificados esos momentos? Sí. Ahora, ustedes piensen en los miembros de su familia. Ya. ¿Ya? En los que viven dentro de su casa. Esta vez va a ser solo con los que viven dentro de su casa. ¿Ya? Yo voy a pensar, Panchito, vamos a coger... Chicos, corran, vayan a traer su cuaderno, pueden traer hojitas, pueden traer sus lápices. Corran, corran, corran. Y, Panchito, pensando en una persona muy especial de tu familia, le vamos a dedicar un mensaje. Esto se llama sembrar amor. Sembrar amor. Así como las plantas. ¿Qué necesitan las plantas para crecer sanas y fuertes? Una buena tierra. ¿Qué más? Agua. ¿Qué más? La luz del sol. Muy bien. Y mucho amor también, ¿verdad? Las personas también necesitamos de mucho amor para crecer. Así que el día de hoy vamos a sembrar amor. Les vamos a dar unos mensajes lindos de agradecimiento, mensajes positivos para que ese sentimiento crezca. Y les vamos a dejar escondidos en un lugar de la casa donde esa persona encuentre. Yo le voy a escribir un mensaje a mi mamá. Muy bien. Ustedes en casa pueden hacer lo mismo. Mientras nosotros escribimos, ustedes también. Y luego esconderlo. A ver, profe, vamos a hacerlo. Yo le voy a poner a mi mamá que le doy gracias por la comida rica que me prepara. ¡Qué hermoso! Yo le voy a poner a mi papá que no me olvido de él nunca, que siempre estoy pensando en él. El mundo está hecho para todos. Muchos niños y niñas están impedidos de vivirlo de la misma manera. Mira bien, muy cerca de ti. Alguien se perderá su sonido. Para alguien será imposible verlo, tocarlo, recorrerlo. Los niños y niñas con discapacidades tienen pleno derecho al mundo. Necesitan de ti para aprender a vivirlo con autonomía. Chicos, Pancho, cuando ustedes escuchan la palabra familia, ¿qué se te viene a la mente? Ah, el cariño que siempre te ofrecen cuando más lo necesitas. Muy bien, cuando yo pienso en mi familia, me vienen muchos sentimientos, muchas emociones, amor, cariño, a veces un poco de tristeza porque yo no vivo con toda mi familia, mi familia está lejos. A veces los sabores de la comida también, cuando dice familia, me acuerdo del ensobiado de la tía Marta. A ver, chicos, identifiquen, vamos a pensar. Panchito, cierra los ojos. Cierra los ojos. Chicos, cierren los ojos. Chicos, ¿qué momento en familia ustedes recuerdan que les causa esa sensación de seguridad, de que recuerden que reían, que se sentían bien, que su corazón estaba súper, súper alegre? ¿Qué momento recuerdan? A ver, Pancho. Estoy acordando los domingos en el parque mientras jugamos full. ¡Wow! Ustedes chicos, ¿qué momento en familia recuerdan? A mí me viene a la mente el momento en que preparamos el almuerzo. ¡Wow! Los fines de semana siempre nos reunimos y hacemos el almuerzo para todos y nos sentamos en la mesa y compartimos. Es el tiempo en el que conversamos, en el que no hay televisión, no hay celular, sino que conversamos de todo lo que nos ha pasado en la semana. ¡Qué bello! Es mi momento favorito. Tiempo para pasar en familia es lo que necesitamos siempre. Rofe, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? A ver, Panchito, mire todo lo que tenemos aquí. Como estamos hablando de la familia, se me ocurrió un proyecto genial. A ver. Chicos, vayan a buscar fotos de su familia. ¿Fotos de la familia? De los miembros de su familia. Vayan corriendo a buscar. Si no tienen fotos, no importa. En hojas, dibujen a los miembros de su familia. Eso también está bonito. Y si no quieren dibujar, pueden buscar en revistas personas que se parezcan a los miembros de su familia. Muy bien, ya tenemos aquí. Yo tengo ya mis fotos. ¿Tú qué tienes, Pancho? Yo tengo unos recortes de una abuelita que es parecida a mi abuelita, pero no es mi abuelita. Muy bien, porque si no tienen fotos, no quieren dibujar, podemos usar también recortes. Yo tengo aquí a mi papi, a mi abuelito, a mi mami y a mi hijo. De estas personas, chicos, escojan a cinco que sean sus personas de confianza. Puede ser como Pancho, que tiene fotos de amigos o recortes también, que identifiquen a amigos que ustedes tengan confianza. Eso. Ya. Y listo, los vamos a transformar en una agenda. ¿Cómo lo vamos a hacer, Panchito? Esa cartulina. Muy bien. La vamos a doblar en dos. En dos. Por la mitad. De forma horizontal. Muy bien. Le vamos a doblar y le vamos a recortar. Ya, yo le voy a ayudar a Panchito. Recortamos por la mitad. Vamos a recortar por la mitad. Perfecto. Y lo que vamos a hacer, mira, yo ya te ayudé. Gracias, profe. Ya. Y lo que vamos a hacer es unir con un poco de goma los extremos y formar una tira larga. Ah, muy bien. Vamos a hacer una tira muy larga. Muy larga. Y la vamos a doblar en forma de acordeón. ¿Cómo es eso, profe? Ah, facilito. Ya te voy a enseñar. Muy bien, le vamos a pegar y vamos simplemente a doblar en cinco partes, porque vamos a pegar la foto de cinco personas de confianza. Ya. Entonces, Panchito, primero doblamos un pedacito. Muy bien. Doblele. Muy bien. Eso. Y seguimos doblando. Ah, perfecto. Ahora sí. En cinco partes. En cinco partes igual. Tiene que ser totalmente igual. Sí, puede ser. No importa. Si es que no nos sale perfecto, no te preocupes. Ya. Muy bien. Y mira, Panchito. Dígame, profe. Yo ya te ayudé. ¿Cómo? Mira, yo ya tengo aquí mi acordeón listo. No, profe, me encanta. Siempre estás súper atenta para hacer las cosas con mayor rapidez. Es que trabajamos en equipo. Eso es lo bueno. Y mira, aquí ya pegamos las fotos de tu familia. Ah, mira. A ver, voy a hacer un poquito de espacio para que se vea mucho mejor esto. Eso. Muy bien. Qué hermoso ciletro. Y yo también ya tengo aquí las fotos de mi familia. Guau. Las cinco personas de confianza. Ahora, ¿qué van a hacer, chicos? Ya tienen pegadas las fotos. Ustedes van a investigar si no lo saben. El nombre de estas personas, que seguro ustedes saben, pero también su número de teléfono. ¿Dónde las pueden contactar si tienen una emergencia? Y la dirección, ¿dónde viven? Y eso lo ponemos aquí. Y eso vamos a escribir. Ya. Entonces, a ver, tú vas a escribir lo tuyo. Vamos a empezar, profe. Ya. A ver. Ella es la abuelita Rosaura. Ya. Ponemos aquí abuelita Rosaura. Pongo su número de teléfono. Su número de teléfono. ¿Dónde la encuentras? Es el 6666666. Al final tiene un 5. Ok, perfecto. ¿Y dónde vive? Vive en Manaví. Perfecto. Si ustedes tienen una emergencia, ustedes saben que pueden recurrir a esa persona y pueden llamarle también. Muy bien. Van a hacer toda esa investigación con cada una de las personas que ustedes escogieron. Muy bien. Porque recuerden que es importante. Nosotros formamos parte del cosmos y tenemos que estar en equilibrio. Así que tenemos que buscar personas que nos den confianza, que nos den equilibrio a nuestra vida. Con las cuales pueda tener esa confianza que solo se puede tener con alguien de la familia. Y si no es de tu familia, el amigo al cual quieres también es tu familia. Por ejemplo, aquí tengo a mi primo, el Kevin, y le dicen. Perfecto. Pero, Panchito, mira. ¿Qué te recuerda esto? ¡Que vamos a hacer magia! ¡Esta es nuestra caja de los deseos, Panchito! El deseo para el día de hoy. Chicos, cierren sus ojos. ¿Cuál es su deseo enfocado a su familia? Al equilibrio que debe haber en la familia. Porque la familia es parte del cosmos. Así que, ¿cuál es, Panchito, tu deseo? Profe, es que vivamos en paz con todos los seres humanos. Muy bien, ¿escribamos detrás de nuestro acordeón? Ah, muy bien. ¡Qué hermoso! Y mi deseo para mi familia. Yo deseo que mi familia tenga mucha salud. Es mi deseo. Que todas las familias tengan mucha salud. Vivir en paz, salud para todos. Perfecto. Te quedó hermoso, Panchito. Chicos, ustedes tienen una misión importantísima. Investigar estos datos de las personas de confianza. Su deseo, por favor. No se olviden su deseo. Importante. Compartan todo lo que aprendieron con la familia. Pregunten a cada uno de los miembros de su familia. ¿Cuáles son esos momentos que disfrutan más compartir? Ajá, ajá. Compartir siempre es importante. Dialogar es mucho más. Hablen con su familia. Apropiense. Conozcan a los miembros de su familia. Díganle, te quiero, te quiero. Van a estar aquí en mi acordeón de personas importantes. Muy bien, Panchito. Espero que les haya gustado. Y vamos a recoger todo. Porque recuerden que hay que ordenar. Es parte del equilibrio del cosmos. Ay, me encanta. Profe, usted tiene unas ideas súper chéveres. Si le cae bien a mi abuelita, es filipina. Hermosa. ¿Y me vas a ayudar a escribir los datos de mis familias? Por supuesto. Con colores, si quieres. Profe, el día de hoy tuvimos una clase espectacular. Cada día, mi mente crece y crece y crece con tanta información. Y esto es bueno, ¿eh? Hoy, por ejemplo, me encantó saber que puedo aprender a conocerme y quererme utilizando mis sentidos. Y los despertamos a los cinco sentidos. ¿Cuáles eran, Pancho? Son la vista, el olfato, el gusto, el tacto y... ¿Cuál se me va? ¿Cuál se me va? ¿Cuál se me va? El oído. El oído. Muy bien. Pero cada uno de ellos, además de ser muy importante, tiene un órgano. Sí. Por eso funciona. Claro que sí. Ajá. A ver, vamos a descubrirlo. El órgano de la vista, ¿cuál es? ¿Cuál cree que es? La vista se utiliza el órgano de los ojos. Muy bien, los ojos. Perfecto. ¿Recuerdan el ejercicio de la hormiguita? ¡Ay, sí! ¿Qué sentido despertamos ahí? El tacto. ¿Pero por qué? La hormiguita recorrió todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Eso digo yo, uno siempre piensa el tacto y dice, ¡ay, la mano! ¡Ah, no! El órgano del sentido del tacto es el... La... La piel. La piel. Y tenemos todo nuestro cuerpo cubierto de piel, así que podemos sentir con todo nuestro cuerpo. Imagínense nuestra piel con millones de terminales nerviosas ahí sintiendo todo. Hermoso. ¿Qué otro sentido despertamos? A ver, el del oído. El del oído, muy bien. ¿Cuál es el órgano del oído? La oreja. El oído, el oído. La oreja y adentro el oído. El oído, tienes razón. ¿Qué otro sentido despertamos? El del gusto. ¿Qué necesitamos para sentir? Para saborear. Aquí en la lengua tenemos unos puntitos que se llaman las papilas gustativas. Y está ligado mucho a otro sentido. ¿A cuál sentido? Al sentido del olfato. ¿Y qué órgano necesitamos ahí? La nariz. ¡Wow! Panchito se sabe la lección muy bien. Profe, y ahí me sé un dato. Un amigo el otro día me dijo que, por ejemplo, cuando uno está enfermo con gripe y la nariz está así como tapada, el sentido del gusto también se afecta. ¡Qué bueno, Panchito! Y es importante, hoy día también sembramos un poco de sentimientos, de amor. Por favor, dejamos notas secretas para que esas personas importantes en nuestra casa sientan algo lindo, algo maravilloso. ¿Cuál crees que va a ser su reacción cuando vean esas notas? Mi hermano, cuando vea la nota que le dejé, se va a sorprender. Se va a poner un poquito bravo al principio, pero después va a sonreír. ¿Sabe por qué? Porque le puse, ñaño, te quiero mucho a pesar de que cojas mis cosas y me hagas enojar. Siempre eres lo mismo conmigo. ¿Por qué te portas de esa manera? Igual te quiero mucho. Yo le escribí a mi mamá y le di gracias porque ella todos los días me hace el almuerzo. Así que estoy muy agradecida por eso. Esa es una forma de mantener equilibrio, de sembrar emociones en las otras personas. Hermoso. Gracias, mamá de Carlita. Y lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero nos hemos divertido y aprendido un montón. Sí, ahora sabemos muchas cosas más de cómo mantener equilibrio en nuestro cosmos. ¡Eso! Esto fue un programa más de Aprender la Tele, un espacio de educa contigo. ¡Chao, profe! ¡Chao, Panchito! ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Aprender la Tele!